¡Bienvenidos a la campanita! Parece que tienes problemillas, ¿eh? La madre que te parió, ¿para qué coño has venido aquí? Para entretenerme. Si vine, fue porque adoro ver almas desesperadas esforzándose para conseguir algo y fracasar estrepitosamente. Como tú ahora mismo. ¡Bien hecho! Y este es Alastor, el mayor pedazo de mierda egoísta que... ¡Oh! ¡Oh! Yo de ti no volvería a verlo, cielo. Y esta cara fue hecha para la radio. Se acabó. Me importa una mierda, quién o lo que seas, pero mientras estés aquí vas a hacer que esto funcione. Porque seguro que no es tan entretenido vigilar un hotel vacío, ¿verdad que no, capullo? Muy bien. En ese caso, hagamos un trato. ¿Tan tonta te crees que soy de hacer un trato con un demonio como tú? No, por tu alma. Un mero acuerdo. Yo te he hecho una mano y tú no vuelves a pedirme que me enreden esta frívola tecnología televisiva nunca jamás. Oh, que cuando vuelva Charlie se encuentre con nada. Tú verás. Vale. ¡Grabemos! ¡Muy bien, chicos! Hagamos un anuncio de puta madre. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.